Hola, soy Rubén de la Red. Quiero que la Fundación Española del Corazón sepa que cuenta con mi apoyo y simplemente recomendarle a todo el mundo que tenga una vida sana, una alimentación equilibrada, buena y sobre todo que haga mucho deporte, el que sea, da igual fútbol o atletismo, que lo importante es hacer ejercicio y bueno, que en fin y al cabo eso te va a dar muchas fuerzas y un bienestar en uno mismo para afrontar el día a día. Así que recomiendo hacer deporte, alimentarse bien y disfrutar de la vida. Un saludo y un beso para todos.